El contar con mejores instalaciones para brindarle la mejor educación a los niños y jóvenes es lo que se busca en los centros educativos. Por ello, en este 2024, en la elección regional de educación de Pérez Celedón, algunos estrenan nuevas estructuras, mientras que otros siguen en la lucha. Infraestructuras como el Liceo de Platanillo fueron inauguradas. Se tuvo una inversión de 658 millones de colones. También la Escuela La Hermosa, que ya se encuentra lista y en uso. En proceso de construcción está la Escuela de la Junta de Pacuar. La Escuela La Hermosa, que en el mes de junio también se tuvo la oportunidad de trasladarse a las instalaciones, que también es algo, bueno, no sé si ya han tenido la oportunidad, unas instalaciones con todas las condiciones, ¿verdad? Esa sí es con Fideicomiso, que a diferencia de estas otras, con Fideicomiso sí se dejan instaladas con todo el equipamiento, infraestructura, mobiliario, etc. Y estamos también con la construcción en este momento de la Escuela Pacuare, que es otra de las instituciones que se están construyendo. Pero hay otros centros educativos que requieren una pronta atención, como el Liceo Sinaí, la Escuela Quebradas, el Liceo Unesco, la construcción de un pabellón en el Colegio Técnico Profesional San Isidro para el Cindea y otros. Con el Liceo Sinaí tenemos una situación, un recurso de amparo que está desde el año 2019, y que ya tenemos una orden de desobediencia, pero no es que no se ha querido atender, las gestiones están hechas, pero sí ahí se requiere ya una inversión de infraestructura, porque con recursos propios del centro educativo no se podrían sacar adelante. Otra de las necesidades que podemos mencionar es la construcción de un pabellón en el CTP San Isidro para el Cindea San Francisco, que tenemos ahorita ahí, pero que por limitantes de que tiene que iniciar hasta que el CTP termine su ciclo, no podemos trabajar lo que es la jornada, ni de una ni de despertina, es otra de las necesidades, ¿verdad? La directora regional del Ministerio de Educación Pública, además, detalló que tres instituciones pueden usar algunos presupuestos para obras menores. Bueno, tenemos tres centros educativos que tienen autorización técnica de la DIE, eso quiere decir que cuando tienen algún remanente de presupuesto en caja única, la pueden utilizar para obras de menor, mantenimiento menor, entonces ya tenemos ahí también unos centros educativos, entre esos el UNESCO, Repunta y la otra ahorita se me fue el nombre, entonces ahí poco a poco, pero vamos a avanzar. Ellos pueden utilizarlo ya sea para atender una orden sanitaria que tengan, que ya previamente, y si ya la atendieron, ver cuáles son algunas necesidades, pero como son obras menores, el presupuesto anda entre 30 y resto de millones, 22 y algo de millones, entonces también esas son algunas noticias que tenemos. Y esperando las buenas noticias que hemos escuchado, ¿verdad?, por parte de la Municipalidad, el Consejo, la Comisión Nacional de Emergencia, que viene inversión en infraestructura acá para Pérez de León. Estas serán nueve escuelas, San José de Rivas, Santa María de Cajón, el Seibo, San Agustín, Palmital, el Águila, la Trinidad, San Pablo y Concepción, en Pérez Celedón, las cuales serán intervenidas con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, los cuales fueron reportados con afectaciones tras el paso del huracán Julia en el año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!